Noelia despertó las bajas pasiones de sus fans con su contoneo de cadera, ya sea por su talento musical, su proyecto de Noelicious o sus sugerentes fotos y videos, Noelia siempre atrapa la mirada de su millón de seguidores en redes sociales, esta vez lo hizo por contonear sus caderas con unos ajustados legends rosas que según sus fans usó sin tanga y con los que demostró que tal y como dice su canción ella es candela, hasta el momento los videos en los que mueve sus atributos de manera sexy suman más de 122.000 reproducciones y dejan en claro que la puertorriqueña tiene una figura escultural y un ritmo como pocas, cabe mencionar que la cantante no para de trabajar, ya que además de promover su tienda de lencería legends y disfraces sexys, próximamente ofrecerá magnos conciertos gracias a su tour 2020 con el que promocionará su canción dame una razón